en el próximo capítulo de tu telenovela golpe de suerte estaremos viendo que brenda se encuentra desesperada por la situación en la que ésta está que está encerrada y no puede salir para buscar a su hermano tony y es por eso que éste estaría tomando la decisión de tomarse unas pastillas para acabar con su vida pero será que alguien la salvará o terminará ella misma haciéndose daño además estaremos viendo que dante se dirige al lugar donde de huesan a los vehículos donde tadeo llevó su auto y vemos que el encargado de este lugar reconoce a dante por otro nombre y le dice que él lo conoce pero vemos que dante alega ignorancia y dice que lo está confundiendo pero será que dante en su antigua vida estaba haciendo lo mismo que hacía tadeo de robar vehículos y de mantelarlo y por otro lado estaremos viendo que lupita se encuentra con grandinetti y ésta le estaría diciendo que acepta ir con el argentina cosa que grandinetti se pone muy contento y carga a lupita pero será que llegará a nacho en ese instante y encontrará a estos dos celebrando muy contentos y se pondrá celoso déjame tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela golpe de suerte en sus últimas semanas por el canal de las estrellas no te lo puedes perder no te lo puedes perder